Me da mucho orgullo también saber que la primera generación fueron 25 personas las que se pudieron graduar y que hoy en ese momento nos dijeron queremos más, queremos superarnos, queremos aprovechar y que bueno hoy me da muchísimo orgullo y gusto que sean 101 personas las que están logrando este reto tan pero tan importante en su vida personal y profesional, pero principalmente personal porque eso que acaban de lograr pues muchas veces no es tan sencillo si para un jovencito no es fácil que viene con el estudio de la primaria o la secundaria pues ya una persona que de repente de todos sus estudios, no todas, pero de muchas y que vuelven a tomar es doblemente un gran esfuerzo y doblemente una gran necesidad así que felicidades a todas y a todos una vez más